¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Más débiles, los jefes tienen un patrón de ataque más sencillo, se puede cambiar la dificultad. Normales, los jefes tienen un patrón de ataque normal, se puede cambiar. Los enemigos son fuertes, los jefes tienen un patrón de ataque complejo. Me gusta mucho jugar en difícil. Me gusta ponerle dificultad a los juegos, me gusta el desafío, ¿vale? Hace muchísimo tiempo, cinco islas flotaban en el cielo, dejándose llevar sin rumbo alguno por las corrientes. Un buen día, estas islas establecieron contacto al unísono. Esta tierra, inhóspita en la antigüedad, ahora prospera gracias al perfecto equilibrio entre los cinco ecosistemas. Para impedir que las islas se separaran de nuevo, se construyó un gran núcleo electromagnético en las profundidades de cada isla. A medida que el tiempo fue pasando, los núcleos cayeron en el olvido. Qué lindo, ¿no? Hasta que un buen día, las islas se quedaron solas de nuevo. Las tierras se volvieron áridas, las bestias se hicieron con el control y la vida se quedó en silencio. Cada año, cientos de guerreros en cierres parten con la intención de descubrir estas islas y revivar sus núcleos con la esperanza de devolverle la integridad a esta tierra. Uno de esos guerreros, somos nosotros. Ahí estamos. Creo que esos somos nosotros, eh, de hecho. Por cierto, si me gusta mucho y a vosotros también haré una serie posiblemente en el canal secundario, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción. Estoy subiendo serie de Isaac, serie de Green Hell y abriríamos también esta serie, si nos gusta, ¿vale? Porque este es el juego completo. Hola, Ica. ¿Qué tal te va la vida por allí arriba? ¿Ya has matado alguna vez y has salvado alguna idea? ¿Alguna aldea? Te echo de menos. ¿Sabes? Si las cosas se ponen difíciles y ves que no van a salir bien, no dudes en regresar a casa. Todos pensamos en ti. Mica. ¿Puedo moverme? Por desgracia, aún no he tenido mucho éxito. Estoy muy solo aquí arriba. Si no encuentro una idea, una aldea, idea, una aldea para salvar pronto, puede que vuelva a casa. ¿Sabes? Pensaba que sería mucho más fácil. Hola, Mica. Bueno, ¿qué pasa? Sí, las cosas van sobre ruedas aquí arriba. Os echo de menos a todos. Ojalá la próxima vez que me veáis ya sea un gran guerrero. Ah, vale, he descartado la otra, ¿no? Ico. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Ico, ¿eres tú? No te reconocía con esa cosita. ¿Cómo te va? No te veía desde que nos graduamos. ¿Has logrado salvar el mundo? Porque yo sí. Habré matado 100 bestias y habré salvado una docena de ciudades a estas alturas. Incluso me han puesto un mote. Chulo. Deben de haber reconocido lo guay que soy. Dicho esto, creo que los motores son un poco infantiles, así que prefiero usar mi nombre de nacimiento. Snut. Los motes, perdón. Cuando encuentre estas islas, las uniré a un pariquete. Bueno, pues. Ten cuidado con esa cosa desvencijada. Si entras en una corriente en chorro de una aeronave superior como la mía... Esto se ha acabado. Bueno, nos vemos. Ese es red, ¿no? Ese es mi rival. Ah, bueno. Ah, bueno. Gracias, crack. Un saludo. Un abrazo, eh. Valle herboso. No hermoso. Herboso. El juego está muy lindo, eh. Está dibujado a mano, por cierto, los escenarios. Ahí no puedo llegar. Me haría falta un doble salto, ¿no? Vale, tenemos un dash. Y un arco. ¡Me quedo sin flechas! Vale, soy gilipollas, ¿no? A ver. Tenemos mapa. Islas... Eh, ¿había un camino hacia abajo? ¿Había un camino hacia dónde? Ah, aquí. No puedo ir. ¡Qué rápido el movimiento del personaje! ¡Dios! Va muy rápido esto. Vale, supongo que puedo ir por ahí, pero ¿por aquí qué hay? ¿Eso qué es? Gente. Esto va a ser un roguelike. No me digas que tienes elementos roguelikes. La salud máxima, tres puntos. Los enemigos sueltan más pasta. Capacidad de munición, más dos. ¿Los enemigos sueltan más pasta? Nah. Salud. Logro desbloqueado. Un poco más fuerte. Mejor activada. A ver el logro. Consigue una mejora. Vale. Vale, estupendo. Tiene pinta de que vamos a hacer serie de este juego en canal secundario, eh. Gente, lo tenéis en la descripción. ¡Eh! Puerta secreta, ¿la veis? ¡Olé! Conseguí como almas, ¿no? O ese es el dinero. Supongo que... Ahora sí. Vale. Responde muy bien el personaje, eh. Típica estatua de guardado, ¿a que sí? ¿Y esto qué es? Para disparar flechas, pulsa RB. Solo puedes llevar un número limitado de flechas. Tus flechas se muestran en la parte superior bajo la barra de salud. Puedes regalar tus flechas atacando enemigos usando puntos de guardado. Vale. ¡Olé! ¿No? No te explican que si haces el rodar, saltas más lejos, eh. Eso lo he deducido porque he jugado mucho en Metro y Venia. Bobo. Para ver tu mapa, pulsa ese. Si te pierdes, he hecho un vistazo a tu mapa para encontrar el camino abierto más cercano. Puedes pausar el juego pulsando esto. ¿Olé? ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? ¿Qué es eso? Quizá el mapa resulta un poco sencillo. ¿Me estás dando el mapa un poquito sencillo? En el sentido de un diseño un poco pobre. Bueno, vamos a darle tiempo, eh. Cálmate. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Una super vasija, ¿no? Vale. A ver el mapa. O sea, hemos recorrido todo esto ya. Supongo que puedo bajar por ahí. O matarme. ¿Qué pasa? Combate, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Las wave? En el pollete. Así muy bueno, eh. Perdón. ¿Cómo me curaré? ¿Puedo canalizar energía para curarme? Puedo subir por aquí. Y llegaré a un sitio que no conozco. O puedo ir por aquí. No quiero morir, eh. Soy muy joven todavía para eso. Ole. Una llave. Tú, pero hay muchos caminos, eh. Ole. ¿Es un boss? Mantenga atacar para emitir la escena. No voy a emitir nada. ¡El primer boss! Lombriz sepulcral. No, pero... Otro juego en el que atacando avanzas. Por favor, quítate esa mecánica, desarrolladores. Gracias. Fase 2, ¿no? Está enfadado. Cuidado. Vale. Poyetes, loco. Voy a morir, eh. En breve. ¡No! Ah, no. Estoy vivo. ¡No! ¿Cómo me curo? Logra bloquear la semilla del mal. ¡No! Me gustaría saber cómo me curo también, eh. Te lo digo. Aparte de con las fuentes. Qué pronto el primer boss, ¿no? Me lo he reventado. ¿Qué es eso? ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido? En esta isla. Y justo cuando me encuentro por fin cara a cara con una bestia, voy y me escondo. Ojalá fuera igual de valiente para luchar de esa forma. Bueno. ¿Tú también has venido para reconectar las islas? He visto muchos otros guerreros que han venido a hacer lo mismo, pero nadie tiene mucha suerte en el intento. Pero creo que un ratón valiente como tú tiene lo que hay que tener. ¿Ah, somos ratones? Solo un guerrero fuerte podría derrotar a una bestia enorme como esa. Bueno, nos vemos. Siento no haber podido ayudar. A lo mejor algún día podría reunir el coraje. Hasta luego. Cobarde de mierda. ¡Un poder nuevo! Doble salto, ¿no? Dash aéreo. Salto doble. Es que me conozco los metros y venía como si los hubiese hecho yo. Ahora puedo saltar en el aire. Es increíble, tío. Es como si los hubiese hecho yo. Te lo prometo, ¿eh? Lo único que... Allí no puedo llegar. Bueno, no. Tampoco se puede entrar. Aunque pudiese llegar, no puedo entrar. ¿Qué es esto, coño? Delete tienes un teletransportador. Úsalo para moverte rápidamente por la isla. Solo puedes teletransportarte aquellos puntos en los que ya has estado. Y solo de la misma isla. Este es el primero que descubre. Así que por ahora no es muy útil. Vale. Tengo la impresión de que va a ser un juego muy corto, ¿eh? ¿Es malo eso? No. Imagino que podré mejorarme el daño, ¿verdad? En algún momento. Quizá con los puntitos que estoy consiguiendo. Vale. ¿Por dónde no hemos ido? Tío, hay otro abismo allá abajo. Vale. Por aquí no hemos subido. ¿Qué? ¿What? O sea, que hay habitaciones secretas sin necesidad de destruirlas. Están ocultas, sin más, ¿no? Vale. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Mira, aquí nos hacía falta el salto doble para poder explorarlo. Espérate. Mejora. Lanza un ataque poderoso cuando te queda poca salud. Eliminar enemigos genera una explosión. Aumenta velocidad de disparo. Eliminar enemigos genera una explosión. Un poderoso ataque cuando tengo poca salud. A ver, lo de la explosión. Yo creo que puede estar guapo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, vale. Para reiniciar el puzzle. Vale, qué bien. Por aquí parece que no hay nada, ¿eh? Esa explosión dañará a los que están al lado. Morada de los espíritus. Esto es una zona nueva. Me quedan muchos por explorar allí. Me quedan muchos por explorar en muchos sitios. Buenas tardes. Hola, ratoncito. ¿Te has perdido? Por suerte, para ti ya he cartografiado todas estas islas. Si te diriges hacia el puerto de esta isla, puedes volar de una isla a otra y descubrir todo lo que hay que ver. Voy a ayudarte y te lo voy a marcar en el mapa. Si cruzas este bosque, deberías llegar sin problemas. He marcado la ubicación del mapa con un interrogante. Podés echar un vistazo al mapa pulsando tal. Normalmente estoy en Ciudad Celeste. Así que si necesitas ayuda, allí me encontrarás. Qué grande, ¿no? ¿Y esta hoja? Ah, mira, para allá. Eh, me está gustando mucho, ¿eh? Sobre todo el tema de las mejoras. Me flipa eso. Por ahí no puedo ir. Vale. Me gustaría poder curarme, tío. Realmente, ¿eh? Alguna forma de recuperar vida estaría bien. Au. ¡Ah, ah, ah! Que me tomo un lío. Vale, buena. Tengo muchas almas de estas, ¿eh? Yo supongo que las podré invertir en algo. Tiene pinta, ¿no? Buenas, Heria. Tonto. Tonto. Boss. No te creo. Por ahí viene otro boss. Necesito un punto de guardado, ¿eh? Vale, posiblemente sea así. A ver. Te atraes y luego utilizas el salto hacia arriba. Velocidad de disparo, no. Recuerda que por eso, cuando me queda poca salud, atacar tres veces seguidas causa más daño. Eso es increíble, ¿eh? Pulsa atacar cerca de un nodo de garfio y harás un deslizamiento. Qué guapo eso. Si haces un deslizamiento, recargas el doble salto. Debería probar a ir donde el boss, ¿no? Bueno. No sé, gilipollas. Ah. No llego. ¿Qué pasa, colega? Me he enterado de que este bosque estaba sumergido hace miles de años. A saber si estos espíritus estaban vivos para entonces. Dudo que quieran hacer daño, pero yo no los tocaría. Eh, aquí hay otra calavera, ¿eh? Otra lápida de esas. No sé si significará algo. Igual no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? El tema de las calaveras esas. Más calaveras aquí. Uf. ¡Ay! Parece que no significa nada, ¿eh? Las calaveras estas. Igual viene un boss por ahí, pero no. Vale, eso tiene pinta de vos. O igual no. Mierda. ¿Cómo vuelvo hacia allí? Si quiero subir. ¡Ay! ¡Es como ocultos! Hay muchos caminos, tío. ¿Qué pasa, colega? En este bosque se encuentran las tumbas de todas las criaturas que han vivido en estas islas. Algunas de estas tumbas tienen cientos de años. En este lugar se concentran todas las criaturas que murieron cuando se separaron las islas. Qué triste, ¿no te parece? Un poquito. Por ahí no se puede llegar. ¿No se puede llegar? ¿Habrá saltos de estos ocultos? No. ¿Cómo sé si hay saltos ocultos, tío? No puedo pegar ahí. Au, me ha caído encima. Oye, hay que averiguar para qué son las almas, eh. Buenas tardes. ¿Ico? ¿Qué coincidencia que estés por aquí? ¿Este es el que nos rompió el barco? Vi que si es que juaringaba a tu aeronave por el retrovisor cuando me estaba alejando, sí. Tendrías que haberme hecho caso y haberte deshecho de esa tartana. Pero al final te he hecho un favor y todo. Si me ayudas nunca habrías encontrado esta isla y todavía estarías volando en esa trampa mortal desvencijada. Más, sería como un simple, gracias. ¿Y si te reviento el cuello? ¿Qué te parece si te arranco el cuello? Espérate. Que hay aquí una mejora, ¿no? Seguramente hay una mejora, ¿verdad? Espérate, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? O sea, igual había una mejora arriba, pero... Ah, no. Pensé que había una mejora arriba, tío. ¡Oh, una estatuita! Vale, bien. ¡Portalito! ¡Let's go! ¡Socorro! Buenas, heredas. A ver, un segundo vos por aquí. Ah, vale. Hay que hacer el... Completo, ¿no? Más dinero. Capacidad de munición más dos. Velocidad de disparo. Porque no hay más daño, tío. No hay ninguna mejora de daño. O estoy teniendo mala suerte. Por alguna razón. Puede ser, ¿eh? Por aquí hay camino para allá. Hay muchos sitios por los que no he ido todavía, ¿eh? ¿Dónde estamos? Mundo interconectado, ¿no? De locos. ¡Eh! Aquí hay algo. Seguro. Lo huelo, tío. Es increíble. Tengo un olfato para los metroidvaniac. Es una locura, tío. ¿Logras bloqueado? Tengo sed. Aquí era súper evidente también esto, ¿eh? A ver, ¿qué logro es ese? Encuentro un rincón oculto. Ahora mejora. Más tiempo vulnerables de recibir un golpe. 200 almas. Lanzas un poderoso cuando me queda poco salud. El gatito. Era evidente que había un secreto. Fijaos en la forma de la tierra. Con esto debajo. En fin. Es que no se me escapa una, ¿eh? En el Isaac podré ser malísimo. Seguro. Mira, ya puedo ir para acá. Ah, de hecho es por ahí, ¿no? En el Isaac podré ser muy malo, gente. Pero en los metroidvania... Es que no se me escapa una. Aquí tenemos muchos caminos todavía por descubrir, ¿eh? Pero un montón de caminos. Una barbaridad de caminos. Vete, vamos por aquí. ¡Ah! ¡Soy gilipollas! Vale. ¡Otro portalito! ¡Let's go! ¡Tu cara me suena! Tú eres ese ratón que me salvó de la bestia. Me he dado cuenta de que no me presenté. Soy ave gris. Ave gris. Tu valentía me inspiró. Conseguí volver aquí sin esconderme detrás de ningún arbusto. Bueno, pues ojalá pudiera devolverte el favor de alguna forma para haberme ayudado. ¡Ah, ya sé! Puedes usar mi aeronave si quieres. Soy un pájaro, así que realmente no la uso. No es para tirar cometes, pero debía ayudarte a ir de aquí para allí, al menos. Métete en la aeronave y vuela para descubrir nuevas islas. Cuando quieras abandonar una isla, vuelve al puerto y métete en la aeronave. ¿Quieres irte? A ver. Isla Establo Norteño. 47% del mapa ha completado. 1 de 2, 0 de 1, 0 de 2, 5 de 17. Vale, podemos ir por allí. Para abajo no hay nada, ¿no? A ver. Tengo que completar la isla, pero... A ver qué hay por aquí. Ciudad Celeste. Hay un tablón allí. ¿Puedo guardar la partida en algún lado? Por favor. ¿Qué es esto? Vaya, Ico, te sugería comprar una aeronave nueva. Me refiero a una buena, como la mía. No una tetera. Hijo de puta. No soy rico. ¿Te gustaría... Colocar un buzón para empezar a recibir correspondencia? Cuesta 5. Ya has colocado tu buzón. Eh, me han dado un logro. Mantén el contacto. No te olvides de mirar si has recibido cartas nuevas cada vez que pases por aquí. Ico. ¿Qué le crees que hayas colocado el buzón? Ahora puedes recibir mis cartas. Y no son las mías. Recuerda ser un vistoso de vez en cuando. No sabes lo que te vas a encontrar. En casa todos saben que vas a llegar lejos. Nos acordamos de ti a diario. Eh, a ver, Gris. Hola, ya me siento con fuerzas para luchar contra mi primera bestia. Bueno, no es tan grande como la bestia que derrotaste tú, pero por algo se empieza. Se ve que un guerrero sacó una foto de nuestra batalla. Te la mando con esta carta. Nos vemos. Eh, hay algo aquí. La enfermería. Soy la enfermera de Ciudad Celeste. Si te haces daño en alguno de tus vuelos, te traerán a este lugar. Eh. Hola, joven guerrero. ¿Te has perdido? Puedo marcarte en el mapa de tu siguiente destino. Precio 30. Dale. Un placer. Se ha marcado una nueva ubicación. Te ha marcado tu siguiente destino en el mapa. Están en Isla Begrés. Recuerda que en la pantalla del mapa puedes cambiar entre distintos mapas. Aquí había gente con la que no he hablado. Hola. Puedo aumentar permanentemente los parámetros que quieras. ¿Te interesa? Es para reforzado. Mejor. Logra es bloqueado. Es para reforzado. Buena elección. Total. Cuerpo a cuerpo aumentado permanentemente. ¿Qué? 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 Ahora sí más fuerte, ¿no? A ver el mapa. ¡Eh! ¡Gente volando! ¿Sabes qué? He estado a puntísimo de derrotar a las tres grandes bestias. Solo me ha faltado encontrar la ceniza. Vale. Por ahí habrá otra isla y tal, ¿no? Vamos a volver a la de antes. Guardamos la partida. ¿Puedo guardar aquí? Volver a un punto de guardado. Nada. Vamos a hacerlo manualmente. Hagamos las cosas... Bien. 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 Vale. ¿Dónde hay un punto de guardado? Por aquí había un punto de guardado, ¿no? O me lo estoy inventando. Aquí me dieron un poder. Hay que explorarlo todo, ¿eh? Punto de guardado aquí. ¡Eh! ¡Qué buen juego! Chicos, vamos a continuarlo en el canal secundario. ¿Vale? Lo tenéis en la descripción. Only Indy Series Completas se llama, ¿vale? Así que nada. Dejate un like, ¿vale? Que ayuda bastante. No cuesta nada. Y suscríbete si no lo estás. Vale. Nos vemos. Chao. No cuesta nada.